hola amigos y bienvenidos al décimo sexto episodio de la serie SKY LME y como ven ya tenemos o como escuchan ya tenemos bastantes vaquitas ya podríamos seguir haciendo nuestra cuarto de encantamiento pero vamos a dejar aún que se estén ahí apareiéndose un poquito más que den más crías así que antes que ir a matarlas vamos a ir a aprovechar un poquito el tiempo para que crezcan y vamos a darle las crías no sé qué efecto produce darle alimento a las crías la verdad no tengo idea nunca lo he copiado pero bueno como les digo vamos a ir a un lugar que ya habíamos asaltado pero que no habíamos realizado del todo así que vamos a ir un poquito chetadín bueno ni chetadín vamos a ir esto necesitamos bueno es que esta armadura que no te protege nada si la tengo así como como la típica ropa de casa así esa toda mierda que la tienes solo para andar adentro de tu casa bueno más o menos sí vamos a sacar la alma aludra bueno aquí y acá y esto que sería yo creo que podemos ir así yo creo que podemos ir así vamos a dejar el casco porque no lo vamos a utilizar vamos a utilizar este otro que tengo así que venga para acá y lo vamos a dejar aquí por mientras perfecto esto acá esto acá tenemos una abierta vamos a ir al tiro y como lo digo vamos a ir a la al estanque de agua porque no es una pecera es más un estanque de agua un poquito más grande que una pesera y vamos a ver qué hay alrededor de la de la estructura de como pirámide submarina podríamos decir a ver si hay algún cofre algo porque la verdad esa zona no la no la investigamos a fondo y me gustaría ver bien qué se cuenta ahora el problema es que ahora que me acuerdo y de hecho vamos a ir por arriba el problema que no sé si romperlo es para uno por lo menos dejar uno porque por lo menos podríamos usarlo como granja de palmeo a ver y si se fijan creo que este agua es torrente de agua así que podría a ver vamos a probar algo como veo que esté como torrente de agua no sé si rompí quitando los los bloques de agua de aquí arriba no importa vamos vamos a ir así vamos a ir así la verdad no no importa mucho total dejando un spot ya me llega así que vamos al tiro cortar uno vamos a cortar este vamos a poner un fue que ya en serio en tiempo pero en tiempo cero después un él y no hay de qué ola que haga a ver si me dejan vivir bien si no como lo vamos a hacer por eso por eso quería quería ver si quitando todo este borde algo así podía quitar el agua así que vamos a verlo súper rápido porque lo otro sería ir bajando de a poco esta a ver qué efecto produce esto acá si ven algo algo está produciendo porque y acá también es que también hay agua claro y acá me ahogo vamos a hacer ahí 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 perfecto vamos aquí acá 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 por todo el borde y si mi teoría es correcta mi teoría es correcta va bajando el nivel del agua en eso es porque básicamente los únicos bloques de agua ya saben que el agua se expande los únicos bloques de agua reales son los que están arriba de la en la parte de arriba del cortorno y todo lo de abajo es simplemente la corriente de agua entonces mira es que ahí veo un conflicto no sé si tenemos que entonces ya ya si es que también nos va a servir por el futuro yo voy a hacer voy a recuperar esta tierra para cubrir todo con tierra porque no quiero cubrirle con este bloque porque después de un atado a sacarlo y vamos a cubrir todo con tierra y así de cara a pensar que en un futuro podríamos hacer como una granja de farmeo para lo que extremo para lo esto los guardianes se me olvida su nombre no sé si son guardianes o tienen otro número pero bueno de cara al futuro vamos a hacer eso vamos a quitar todo el agua por si necesitamos hacer algún tipo de granja ya y ya tener la zona libre de agua y así poder trabajar más fácilmente tampoco es que sea muy muy fácil trabajar con afinidad acuática no porque moverte y todo eso y aún no tenemos mucho encantamiento así que por eso va a ser siempre un punto como le digo vamos a buscar tierra que tierra de espada como se me sobra como le digo no vamos a no use de piedra porque es más fácil quitar la tierra o sea la piedra igual se demora un delta t así que bien vamos para acá se me va a caer la espada pero bueno espero que eso no sea un inconveniente y si se fijaron aún con full diamante igual me quitaron harto o sea cuidadito ojito 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 los guardianes porque pegan una barbaridad y una oveja se me escapó como yo esa oveja ahí adentro se habrá spawneado artificialmente pero no sé tal vez deje la puerta en un momento de aquí abierta y ahí está bien perfecto no están los guardianes spawneados así que podemos ir y tapar todo y quitar toda toda el agua mira es que esa isla es preciosa es preciosa no sé cómo lo hace para que estén invertida la oveja pero bueno de aquí que es preciosa y le voy a comentar una cosa bastante curiosa porque yo a veces entro si bien no es que haga mucho no haga mantención ni nada e igual al avanzo en ciertas cosas como no sé en una isla que hayamos explorado que la única cosa que falta es simplemente gastó la isla para ver si hay algo algún recoveco escondido bueno esas cosas si yo entro al ser vería y la hago al ser al mapa y la hago porque usted no lo tenga que ver porque realmente forme porque ni siquiera sé si va a haber algo y mientras volví a casa de hecho piqué bastante eso y que casi todo su centro lo deje casi hueco tan hueco pero por lo menos piqué harto una cierta porción y en serio más de una está bueno como le mientras les comentó como les digo piqué harto y no encontré nada y cuando me devolvía ya a la base está de noche iba y se ponea de un rayo cero para los cuatro jinetes del apocalipsis no sé cómo se llaman los los jinetes los jinetes esqueletos de jinetes pero se nos pone en la cara y yo tenía entendido que lo que pasa es que se pone a un jinete y si tú te acercas ahí es que el rayo y se pone a los cuatro bueno en esta cosa no sé si no lo vi pero simplemente va y se me ponieron los cuatro y yo iba acá y se ponieron de cara aquí cuatro jinetes lo bueno que la inteligencia artificial está como un poco loca y se demora un poco en darse cuenta de algún enemigo tiene que alcanza a entrar a la casa me equipe y bueno a flechazos porque la verdad que te destruyen no sé por qué bajé la flechazos los puede matar pero estoy viendo van a sacar toda la tierra total como que me da un poco y pero estaba viendo que si se fijaron en la casa en una casa punto cuando nos devolvíamos había un un esqueleto entonces interesante por lo menos curioso no sé si es el esqueleto el que te avisa que ahí hay una trampa y si te acercas y ahí se pone a no es uno que quedó bugeado de no sé qué y acabo escuchar un esqueleto pero bueno pues es que ya no estoy ni ahí si vamos para trabajar acá seguramente cuando nos devolvamos ya se va a despaunear y sigamos creo que dos esta no nos va a llegar creo pero bueno algo se podrá hacer después vamos a entrar por abajo no hay problema en eso bien por acá miren ahí hay un esqueleto entonces es él yo no sé aún no estoy muy al tanto como le digo no nunca he jugado mucho estas versiones pero yo tenía entendido que tuve en el mapa o en cualquier punto ese esqueleto ese zombi digamos el caballo esqueleto caballo zombi tú lo veis y si te acercabas se cayó un rayo y se ponían los cuatro jinetes los arqueros y te empezaron a matar y toda esta cuestión bueno yo no vi ese ese caballo simplemente vi el rayo y se me ponearon en la cara entonces fue como un guau fue como un guau y bueno todo un peligro o sea me podría haber matado pero no por suerte no porque bueno si me mata no no pasa nada pero la idea es que si algo me ocurre que sea no que no sea fuera de cámara porque sea en vivo y en directo y bien chicos mientras yo trabajo acá no le voy a dar la lata y cuando tenga ya todo despejado como se llama ahí si vuelvo a grabar bien estamos casi terminando y al final de cuentas tuve que ir a buscar piedra porque se me acabó en la tierra pero bueno ya no importa ya es como que da lo mismo la cosa que ya terminé y si mis cálculos son correctos el nivel del agua debería descender exacto así mismo de a poquito mira qué bonito mira qué bonito lo que vamos a hacer si vamos a iluminar un poquito para que en un futuro no se pone nada indeseable ya que cuando llegué habían dos creeper ahí molones sapeando lo que está haciendo así que eso perfecto que va cayendo mejor imposible y ahí deberían ir utilizarte con estos polluelos el problema ahora como apagar los spawns yo no sé si te pueden atacar en el como en ese estado de de impunidad de impotencia mejor dicho que vamos a hacer ahí y vamos con cuidado a ver te dañan ah no ah pero si a ver no es que te dañen pero si tienen como activado el efecto de knockback a ver ya como no te uff es que si algunos si algunos se ponen un poquito un poquito pesadito pero a ver tú tú ven tú mueres chao chao a ver acá aquí si entra el agua me la lía a ver bueno bien como veo que esto no es un tira floja o sea no van a a ver voy a alejarme voy a alejarme voy a despawnar y me voy a acercar porque no hay que ser en un segundo se volvió todo loco y la verdad la verdad no sé si ese tipo de spawn si lo utilizan con la luz espero que sí pero si no es así vamos a tener problemas vamos a tener problemas me voy a alejar voy a buscar antorcha y ya cuando esté todo listo volvemos regresando un poquito más antorcha no sé por qué no se les ponieron todo me imagino que debe ser porque como se llama no estaba lo suficiente lejos entonces que vamos a hacer vamos a iluminar rápido y es que aquí se formó una de vida guau 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 gu por acá y como les digo, vamos a tratar de matar a alguno, simplemente para, a ver, venga, el esqueleto, el esqueleto primero, la armadura se porta bastante bien, a ver, no se por qué no viene, es mamón, a ver, yo creo que no, es que necesariamente vamos a tener que romper uno que otro, o si no vamos a estar toda la vida aquí, y no, no es que sea necesario tener tanto, total, yo creo que con uno, dos, tres no llega, uff, que en serio, hay tanto y no le pego a ni uno, uff, a ver, vamos a comer primero, y vamos, muere, muere, ahí está, ahí estoy confiado de que no se van a seguir spawneando por la luz, pero es que tampoco es que no haya mirado bien, vamos, vamos, te voy a pegarle un crítico para hacerlo más rápido, en serio, pero si, como no le doy, a ver, tú, ven, 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 ese esqueleto de donde viene, o sea, yo, yo, que hice, ven, a ver, muere, ya, muere, perfecto, es que ya, ya me va a estar la mitad de la vida, no, pero esto, a ver, disminuye o no disminuye, es que no veo que disminuya, o sea, yo, yo veo que están todos vivos, a ver, ¿cuál podríamos romper? es que en serio no, es que si me atacan todo esto, ahí sí que se va a hacer mal, no va a hacer mal, vamos a romper, que me hacen bodyblocks, romper, perfecto, bien, rompimos, ponemos de nuevo la antorcha, ¿y dónde está el cofre que quiero ver? si, solo es un cofre, de hecho, no es que sea la gran cosa, vamos a ver, uff, yo había visto un cofre, aquí, 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 no, en serio, me van a matar, me van a matar, uy, 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 vamos a ver, vamos a comer una manzana, o no es necesario, creo que no, bien, vamos a ver acá, uy, uy, bien, 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 a ver, ahí, cogemos todos los diamantes, cogemos un lápiz, un bloque especial, un bloque de monumentos, chicos, tenemos nuestro siguiente bloque de monumentos, y yo creo que ya con esto, podemos retirarnos, va a ser una bonita granja, de farmeo esto, si es que se puede concretar algo, la verdad no, no sé si se puede hacer como alguna especie de granja, pero por lo menos, para venir a matar pescadillo y que nos den esta cuestión para hacer este ítem, como se llama este, este, bueno, este bloque de, este, seguimos cayendo, seguimos cayendo, seguimos cayendo, a ver, no me voy a liar tanto, si, total ya tengo el bloque, me voy, porque aquí morir sería una tontería, así que ya listo, nos vamos, y tenemos nuestro siguiente objetivo, es al ir al monumento, y poner esta, esta, como se llama, esta, este, que era una, no era una arcilla, no, ¿no? un bloque especial, a ver, abre, 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 perfecto, de a poquito vamos, vamos a completando el monumento, la verdad vamos bastante lento, es que en 50 islas, no es una estupidosa, no es nada menos, va a ir bastante lenta, pero bueno, eso, se trata de la serie de que dure mucho Muchos capítulos Ya sé yo tener muchos capítulos que hacer Para completar la casa Para hacer todas mis cuestiones que quiero hacer Y bien chicos, dicho y hecho Un lápiz Perdón, es que se me traba la lengua y la emoción Un bloque de lápiz lazuli Y esto va por acá Va por aquí Nuestro primer ítem especial Bloque especial mejor dicho Emeralda, diamante, carbón, lápiz Y ya tenemos Tres bloques de monumentos Así que esto va tomando forma Y como les digo No me molestaría que abriera Un tipo de recompensa, pero bueno Y yo creo que ya podemos dar Como finalizada Esa dungeon Así que Pero en un futuro como les digo Tal vez Venga y haga como Una especie de granja Por lo menos Para farmear Un fragmento de Prismarina Y Cristales de Prismarina Va a venir bastante bien Porque por lo menos No veo que en otro lugar Pueda farmear eso O sea No veo que en otro lugar Pueda coger este ítem Así que para una decoración Algo A ver si hago esto Bien, no mueren todas Vamos a matar un poquito más Ahí Uf, eso no Ahí No A ver Es que no maté a la granja Ahí está, perfecto Perfecto Dejar solo a las crías Ya tenemos 18 De Uf Es que 18 no es nada O sea Tratemos Tratemos de De hacer algo Así que veamos Donde tengo La moví Lo moví Sí El papel lo moví Creo que el papel Está todo abajo No se preocupen Que yo voy a ordenar Todo esto No se lo voy a mostrar Pero sí Quiero Mostrarles Como vamos En nuestra aventura De la sala De encantamientos Entonces aquí tenemos El papel Vamos a hacer más papel Necesitamos todo el papel Posible total Entonces este lo vamos a ocupar Sí o sí Y si nos sobra algo Vamos a hacer Mapa Y vamos a tratar de hacer El mapa de esto A la isla O sea Algo bastante bonito Y bien Tenemos 25 Necesitamos madera Que la madera la tenemos arriba No me aplique Me estoy dando Pero no importa Seguramente más de uno Lo estoy mareando Pero por favor Se me aguante Vamos a coger esta madera Vamos a coger Casi un stack Y como era Ahí y ahí Perfecto Y sí Vamos a necesitar Muchísimas más madera O no Miren Es justo 8 Bueno Por lo menos son 8 más De lo que no necesitamos Preocuparnos Nosotros ya tenemos Uno que otro Así que veamos Ponemos acá Hacemos esta forma Aquí Aquí Acá Nos quedan 3 1 2 Y 3 Y creo 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 Que tenemos De el 30 Perfecto Otra cosa Que nos quitamos En este capítulo A ver A ver Y rompibilidad No me gusta eso A ver En una espada Empuje Tampoco Me gusta Saqueo Esto sí me gusta Saqueo Saqueo Uno Podríamos tirarlo Saqueo Es que es una buena habilidad Tengo que ver El tema bien De esto De protección Aje de fuego Es que protección Está bastante bien No tengo la pila azul Vamos a tener que ir a aplicar Uno la pila azul Pero como les digo Tengo que ver bien El tema De la mesa De encantamiento Porque no sé Cómo va Cómo sacar Lo mejor encantamiento Así que Cómo resetear la mesa Si es que se puede resetear No sé si se puede Adrar Pero bueno Como les digo De a poco voy a ir viendo Eso Así que total Hay mucho tiempo Bien chicos Voy a Voy a ordenar mis cosas Voy a Poner esto en orden Porque como les digo Quiero ir a saltar El barco Y creo que tenemos Aún unos minutitos Para ir a saltar Así que Voy a Poner todo en orden Y Voy a ir a saltar Ese barco Como ha conseguido Ya estamos listos Me voy a ir Full diamante Con la espada buena El pico bueno Dos manzanas El cubo de agua Una enderpearl Por si acaso Y bastante bloque ¿Por qué vamos así? Bueno porque tenemos Bastantes materiales Y no No vendría mal Arriesgar un poquito Ya Si Que ya tengo casi Dos stacks de diamantes De hecho tengo Dos stacks de diamantes No tengo casi Entonces Como que Bastante bien Y Vamos a ir Totalmente de noche Para que sea un poquito Más difícil Y bien Tenemos dos manzanillas Que bueno Seguramente acá En esta isla También hay diamantes Hay que recordarlo De paso Nos queda bastante bien Miren Entonces sigamos Vamos a dejar esto acá Y vamos a seguir subiendo Ya eso Ya eso No es bueno Entonces yo creo que Nos vamos a acercar Uy es que se pone al tiro Al tiro zombie A ver si me ven Podría hacerle un Vamos a dejar el tiro El ¿Qué? Ah ya es que se spawneó En el aire Si Se spawneó en el aire Eso es una pena Pero bueno Así funciona el spawn Pero si se fijan Se van cayendo Así que no hay problema En eso Entonces yo veo Yo escucho Yo escucho Zombies ¿Cuál es el problema? O sea Esqueleto ¿Cuál es el problema? Es que a la mínima Que me vean Uy A ver Venga ¿Te tiras o no te tiras? ¿Qué? Se le abre A ver Vamos a lo loco Yo creo que Es que vamos full diamante Uy 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 A ver Uy El cero se me lió así En un segundo Uy Uy En un segundo Se me lia entera Bien Yo creo que vamos a tener que ir A lo loco Adentro del barco O sea Por lo menos La primera planta A lo loco A ver Te doy una ayudita Es que Tenemos que meternos a lo loco Adentro Porque si no Va a ser What the fuck What the fuck What the fuck Uy En serio Casi me muero Casi Uy Uf Bien Como les digo Yo creo que lo Lo mejor Vamos Caete Bien Lo mejor va a ser Entrar y asaltar De una De una De una De una Y iluminar Y después Encargarnos De cualquier De cualquier cosa Que pueda Estar acá Adentro Vamos a iluminar Vamos a subir Por acá No No A ver No No Uy Uy A eso no me gusta El arquero El arquero Porque los arquero No los puedo No los puedo ¿Cómo sea? Los arquero No los puedo A ver Es que no sé Por qué No estoy Ah Me están haciendo Voy a ir Yo creo que Lo mejor va a ser Retirada estratégica Vamos a comernos Una manzana Bueno 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 Uy No 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 Oh Ya Eso estuvo Peligroso Venga Venga Tienes Bien Vamos a subir De nuevo Y siguiente Strike Bien Como se ve que está Un poquito difícil Nos vamos a tomar De antemano La poción De fuerza Y si nos deja subir No No Si voy a caer en agua Uy En serio El esqueleto va a joder Pero un montón Bien Estamos de vuelta Vamos a tratar de Abordarlo más rápido Eso Eso Ahora vamos a encargar Nos del esqueleto Ay En serio En serio En serio En serio Ahí está Vamos a romper Este spam Para que no juegan Eh Tenemos que aprovechar La La ¿Cómo se llama? La La eso Exactamente La poción De fuerza A ver ¿Cuántos minutos nos quedan? Yo creo que Deben quedar Un minuto y medio Es que A ver Si me hace el favor De subir Es que claro Se quedan ahí Entonces Vamos a ver Parece que no está tan complicado Parece Pero Es que si no suben Vamos a poner una antorcha Vamos a poner una antorcha Que claro ¿Por qué no suben? No entiendo ¿Qué onda la antigencia de esta mierda? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Capitán Jack A ver Si Capitán Jack Eso me gustó Eso me gustó Vamos a tomar una Ahí vamos Venga Venga Jack Sparrow ¿Qué pasó? Chaval What? Lol Hay otro Capitán Jack Lol Pero está brígido Está brígido No entiendo No sé Cómo voy a hacer No sé Cómo voy a hacer esto Vamos Vamos A ver Si viene el Creeper Y me ayuda de nuevo Sería Pero Eso Eso Explota Es que no explota En serio Es que explota Eso 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 Uff Bien Es que en serio Tengo que Tengo que Entrar Entrar Y Poner Antorcha Pero no Es que A ver Creo que lo mejor Lo mejor va a ser esto Porque Que no Es que se me spawnió Una cantidad absurda De bicho Y si no lo hago así Yo creo que me va a demorar un año Así que Sí Es como un poquito pussy Pero no importa Es lo mejor Porque si no No voy a poder entrar O sea Ay Dios Ay Dios mío En serio tengo fuego Y se me fue la fuerza A ver Venga 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 A ver A ver Lo bueno Lo bueno Que parece que no 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 Suben Es que no sé por qué no suben Y habíamos visto que algunos sí subían Entonces seguramente esto Como Que están como tontos Como tontos perdidos Y por lo menos ya Parece que ya no hay arqueros Ya no hay arqueros Entonces podemos cargarnos de esto Y por suerte están como Ubiados Excepto la araña La araña no está huya A ver Si me dejáis Ahí perfecto Ahí perfecto Ahí perfecto Uy Cuánta vida tienen Uy Es que Me están destrozando Y ya no tengo más comida Vamos a comernos otra manzana A ver Uy En serio ya me puso Es que Ah Puta inteligencia En serio Puta inteligencia De los arqueros Que no te trackean Como antes Que no te trackean Eso Eso Pónemela de perla ¿En serio se están spawneando Cada vez más? Uf A ver Ay mira Por fin Por fin Wow 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 Están Están un poquito difíciles Y yo Como les digo No tengo comida En serio Ven A ver A ver ¿He visto el chorito? ¿He visto el chorito? ¿El chorito? A ver Ahí sí Ahí sí Tú no No me la líes Perfecto Perfecto No 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 Uy Uy No quiero comer otra Bien chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Sí Vamos a dejar el asalto por acá Porque No 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 Mentira Mentira No Vamos Vamos a terminar De asaltar Aunque me queden Me tengo que comer Toda la manzana A ver Si total no está tan difícil De hecho está Relativamente fácil Si son los arqueros Que me Que le tengo mala Ah Ahí está Uno Dos Bien Y me quedan dos capitanes Y esto ya está hecho A ver A ver Uno En serio Se spawneó Otro arquero A ver Este yo creo que va a subir Y yo creo que se están spawneando Acá Mira Aquí hay otro capitan jack Acá Venga Venga Tú Vamos a quitar este bloque Y poner también antorcha Porque si no Como le digo Si no va a ser Un puto infierno Esta cuestión A ver A ver Veamos En serio Me quedé como Pegado Bien Ahí estoy consiguiendo Un buen golpe Me quedan como dos corazones Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Uy 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 Ah Que tienen regeneración Que tienen regeneración A ver Esto está complicado Si me golpea Me puede matar Así que Uf Que claro Si tienen regeneración No lo puedo Dejar de matar De golpear Están Y creo que me queda Este último Vamos 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 Perfecto Y Uy Espérense Voy a morir Puta madre Puta Puta madre Uf A ver Por lo menos No perdimos nada Pero Uf Por los pelos Por los pelos Bueno En estos momentos No pasa nada No hay que Que sea muy trágico Pero Bueno Por lo menos Ya limpiamos Se me congeló El agua Perfecto Esto es lo que tenía Que pasar Se me tenía que Congelar el agua Vamos a buscar Más bloques Y ya chicos Esto si que lo voy a dejar Para el próximo episodio Total ya vieron Que ya limpiamos Queda simplemente Romperlo Spawner Y seguramente Ya no se van a Spawner Más Capitanes Y tonteras Porque Y ilumine Bastante bien Así que chicos Lo dejo por este episodio Una muerte más Por tonto Por parguela Porque no me di cuenta Que me estaba bajando La vida Por el Por Como se llama Por el Wither Pero bueno No importa Es que tampoco Lleguen mucha comida O sea Debería haber llevado Mucha mucha comida Y no hubiese pasado Bueno chicos Lo dejo hasta aquí Nos vemos En el siguiente capito Adiós